Todas las noches cuando agarro mi botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, que amo y te amo no es verdad Cuando al fin vuelve de mil ojos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, que amo y te amo no es verdad Todas las noches cuando agarro mi botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, que amo y te amo no es verdad Cuando al fin vuelve de mil ojos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos te empieza a brotar mi llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Bien pues se están quedando los temas